Nos encontramos con Aquiles Herbas, él es candidato a la prefectura de Chimborazo por la coalición de los comunes. Aquiles, cada vez falta menos para las elecciones en estos momentos. ¿Qué decirle a la ciudadanía? Primero que nada, un gracias tremendo. La tendencia de crecimiento que ha tenido la coalición de los comunes y este humilde servidor es inmensa. Nos hemos disparado para arriba en tan solo cuatro meses de existencia del movimiento. Estamos peleando contra los viejos lobos de la política y nos alegra muchísimo que muchos sectores de la población hayan confiado en nosotros. Y lo segundo, los indecisos, me quiero dirigir de manera muy enfática. Vote por los que somos verdaderamente nuevos y dese cuenta de cómo están maniobrando una vez más los grupos políticos. Igualito que durante estos 15 o 14 años, dividen la votación con algunos candidatos que no han dicho absolutamente nada contra la corrupción de estos 15 años. Por lo tanto, a esa población indecisa le pedimos que además de revisar todo nuestro proyecto, las tres políticas públicas, las dos ejes estratégicos, las 5 mil microempresas, las tres empresas mixtas de economía general, y todo lo que hemos planteado para mejorar la productividad y el trabajo en nuestra provincia, pueda darse cuenta que los únicos que hemos hablado de frente y con mucha fuerza ante la corrupción que hemos vivido durante esta década pasada y los 15 años, hemos sido la coalición de los comunes. Por lo tanto, ese voto indeciso ahora es importante y determinante para que el domingo 24 de marzo le podamos devolver el futuro a la provincia de Chimborazo y la reposicionemos en lo político, en lo cultural y sin lugar a dudas en lo económico, para no tener otra vez que despedir a nuestros hijos, nuestras hijas que tengan que irse a buscar empleo en otro lado, o a usted joven para que tenga la posibilidad de progresar y prosperar aquí en su tierra. Entonces, vuelvo a insistir, los únicos que estamos claros cómo mejorar la productividad y los únicos que hemos denunciado la corrupción de estos 14 años y de esta década a nivel nacional somos los de la coalición de los comunes, este grupo nuevo de jóvenes profesionales.